Hola gente de youtube, bienvenidos al canal Araya Games, soy Sebastián Araya y hoy continuamos con el gameplay del juego Resident Evil 2, esta vez continuamos con la ruta de Leon y ya estamos a punto de dejar detrás la comisaría que es el escenario, uno de los escenarios más icónicos y más grandes de este juego y nos vamos a dirigir hacia la parte de las alcantarillas donde tendremos la oportunidad de utilizar un poquito más a Ada, pero necesitamos primero colocar la última pieza de ajedrez que nos hacía falta para esta puerta, vamos entonces a colocarla y poder salir de aquí vamos a colocar la puertica que tenemos por acá, oh es como un brazo, es como un brazo y le sale una pierna y una garra como siempre nuevo las mutaciones en cuestión de segundos en Resident Evil y tiene cara para su miembro, no jajaja estamos imitando bichos, venimos por acá, vamos a utilizar nuestra metalleta porcentual actual ah, suélteme cuánto ocupa? suélteme, suélteme ah, animal del diablo como que no? ah, se me guindó ahora qué? como loquito hay otro más ahí yo lo maté a todos ay, salen más no 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 ah ah qué diablos suélteme sí, pero casi me matan casi me matan uy, estoy en peligro rojo bien animales del demonio el jefe sí no estuvo mal porque con la metralleta fue bastante fácil ah ¿dónde apareció? uuuh yo me hice quebrar a las piernas, digamos ahora estamos en la parte de las decantarillas pues sí esos zombies están en todo lugar no quiero mencionar esa cosa que se fue yo estaba ahí, Leon, lo sé no 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 ahora se cree policía, ¿no? pero su su trabajo, pero... super buen día bueno vamos a hacer esto tu camino vamos a hacer esto tu camino vamos a hacer esto tu camino jajaja bien Ada, sígueme voy a aprovecharme de sus balas infinitas pues ella tiene balas infinitas, ¿no? para poder deshacerme de los enemigos más fácilmente siempre hay una parte en todos estos juegos de Resident Evil, ¿no? donde tenemos que hacer algún tipo de misión en las... en los... en los... alcantarillas en las alcantarillas ¿aquí dónde vamos? ah, cuarto salvado, bien claro que ese... ese mueble que está allá atrás puedo moverlo esos casilleros hey, pero... necesito lugar para caminar, gracias hay algún tipo de código, ¿no? nada bien creo que sí se puede mover ah, bien sí vamos a ver qué hay por aquí abajo ufff no veo nada y no se oye nada una lámpara de alcohol hay mucho combustible en él ¿será que explota? no recuerdo que haya algo así, ¿no? como una trampa que explote ¡ah! ¿qué tenemos aquí? balas de magnum está negro ¿podré poner...? sí no veo otra lámpara de alcohol ah, bien balas de escopeta las que ocupaba bueno ya creo que me estoy armando de bastantes bastantes armas y objetos para cuidarme que es bueno, ¿no? en este juego siempre es bueno tener algo así especialmente cuando aparecen monstruos de la nada, ¿no? y estos animales extraños hola, Aida ¿me extrañaste? ¡más balas! bien bueno, recordemos que estamos acá en normal, ¿ah? creo que en difícil debe ser redondantemente más difícil ¿no? ¿qué más hay acá? dispositivo que regula la calidad de el alcantarillado mmm vamos a guardar algunas cosas balas de magnum con la magnum un poco más de cintas esto me lo estoy ocupando y creo que no estoy necesitando mi... eh... ametralladora creo que sí estamos bien, ¿no? vámonos vámonos vamos... a investigar un poco más aquí en este... pequeño ascensor la esposa de Birkin no recuerdo cómo se llama Aida wow Leon... esa mujer era... tengo que hablar con ella ¿y qué pasa con Leon? he has lost consciousness due to the shock from the bullet wound the wound does not seem to be mortal ah quedó... quedó inconsciente por el balazo pero... estará bien vamos detrás de la zorra eh... no creo que eso sea lógico o sea, ¿cómo voy a dejar a una persona en medio de un... de crisis zombie donde hay monstruos donde hay... eh... arañas y todo lo que podría atacar no, él estará bien aquí en medio de la nada desmayado y sangrando pero estará bien lógica de juegos, ¿no? ah, miren dónde va ven por aquí, pendeja ¡ah! pues vamos detrás de ella así como que muy rápido, ¿no? tenemos que... ir a cazar a la desgraciada que ha... ha herido a Leon ¡oh! un montón de cucarachas ¡buácala! me muero ¡oh! ¡vuelan! me puedo morir vaigón ¡oh! ¡oh! tiene muy mala puntería, eh o muy mala puntería la mamá es Cheryl Ada Wong Ada Wong Ada Wong he oído ese nombre antes ahora me recuerdo uno de los hombres de Chicago que vino a ayudar a la investigación de la T-Virus a su compañero con su compañero Ada y John, creo ¿cómo sabías? ¿quién eres? Annette Birkin mi esposa es la esposa responsable de la creación de la T-Virus William Birkin que es el creador del virus G ¿qué? él también sale en Resident Evil Zero él también sale en Resident Evil Zero uno de esos zombis mis condolences y aunque me regrese esto tú estarás acompañándolo en breve no me dejaré a nadie a tirar el virus G-Virus de mí ¿G-Virus? es capaz de crear la biovención alternativa su potencial es aún más grande que el T-Virus que significa tirano, ¿no? de donde viene la palabra T realmente no sé de dónde viene el virus G eso fue lo que pasó bueno, en cierta parte ya el virus eso fue lo que pasó, ¿no? en cierta parte esto también sale en Resident Evil Outbreak siempre la menciono es un juego de PlayStation 2 es como un spin-off pero se ve en ciertas escenas de esta mi precioso G-Virus que fue atacado y... veámoslo pero él tenía un poco del virus pero él tenía un poco del virus ¡Annette! ¡William! ¡Oh, Dios mío! ¡Puede, cariño! ¡Estoy cuidando de esa enfermedad primero! ¡Está aquí! ¿Pero él ya estaba condenado, no? las ratas la rata es algo que sale en el... en el... en el... en el gameplay de Resident Evil nuevo, ¿no? ¡Waah! y ahí es donde muta, Birkin ¿Estás diciendo a mí que ha injectado el virus G-Virus en su propio cuerpo? el virus G-Virus tiene la capacidad de revitalizar las funciones células pero algo fue mal ¿Qué es eso? algo está mal vamos a verlo por ahí ¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Estoy parlo! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! y ahí fue donde... ¿Qué estás tomando es el virus? ¡Viva! 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 se quedó sin balas qué conveniente, ¿no? y las ratas como siempre sucede se encargaron muchas veces de esparcir el virus así que esos ratos eran los carreros del virus como resultado de su transmutación William debería haber perdido cualquier memoria anterior que tenía como humano hasta ahora incluso peor cada virus G-Virus incluido a William tiene la capacidad de implantar embrios en otras plantas y el origen ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡Oh! ¡La ha cachetado! ¡Y la mató! ¡Ajá! 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 Y ella como la más tranquila ya maté a la perra supe todo lo que quería saber y la maté pues no no es así nomás Annette no ha muerto aún como muchos ya sabrán aquí es un poco de información y simplemente era como una parte de persecución para averiguar un poco de historia realmente no hay nada más que hacer aquí eh y como podemos ver ya no tenemos la habilidad de re de rejuntar objetos con con Ada no antes sí como las balas de escopeta y la llave ya no que no nos dejan hacer eso aquí qué pasa pues algo pasa ¿no? en el agua oh qué le pasó y volvimos a Leon en Ada wow pues vamos a ver qué sucede pues me encuentro bien después de un balazo y tener mi cuerpo cubierto con sangre ¿no? y permanecer inconsciente varios minutos me encuentro bien estos son estos son vamos a ver aquí los cuerpos de las personas que murieron enfrentando a Willem Birken ya mutado tenemos una medalla que creo que se necesita en un lugar muy cercano ¿no? y más balas de escopeta bien últimamente me han estado dando muchas balas de escopeta oh más arañas más personas muertas por acá pero no las puedo ver ah otra persona muerta pero se supone que está bajo el agua entonces no debería verla está ahí de adorno pero el juego tiene algún tipo de error entonces me permite ver lo que hay ahí pero se supone que no debería verlos vamos a colocar aquí la medalla porque solo aquí la puedo utilizar gracias oh, le tiran veneno vamos a entrar a esa puertita oh, muy bien que tenemos por acá tanque que regula la presión del aceite inserta la válvula la manija de la válvula para rotar y mover ay no la tengo vamos de vuelta vamos como si hubiese sabido que esto iba a pasar y como no tenemos una caja cerca pues tenemos que dar cuando estaba tirado hubiese sido más fácil regresar, ¿no? pero ahora tengo que darme todo el camino oh, me cae encima ah, ¿pero qué es esto? me llueve el veneno no lo pueden ver bien porque ya me quieren matar las arañas feas satánicas estoy pegado a la pared y eso me da miedo ya sé que hay manchas de sangre y hoy vamos por la válvula ¿qué más necesitaré? no recuerdo semejante camino, ¿no? vamos hacia arriba hacia la caja más cercana oh, bien hace mucho no tener spray oh, bien vamos a guardar mi spray y venimos por la válvula creo que era todo lo que necesitaba, ¿no? creo que era todo lo que necesitaba, ¿no? por el momento, sí no tengo más objetos ya coloqué una de las de las medallas en el espacio donde tengo que colocar necesito otra que es la del águila que la vimos ahí donde está perdón, donde estaba donde estaba Eira, ¿no? así que vamos a aplicar la corredera maratónica de Leon a ver si llegamos con mucho cuidado que las arañas no nos envenenen porque es muy, muy molesto ir envenenado lana wow, me harinan siento que son como orines pero en realidad es veneno son como tarántulas las plantas azules por sí solas no pueden utilizarse tienen que estar combinadas en este caso yo tengo que tener esa condición de envenenado no? ahhh, que sí odio cuando pasa eso ya la segunda vez que utilizamos esta válvula manija como sea y vamos de regreso ah, más plantas y solo por una corazonada voy a restablecer este puente ah, el lugar donde estaba ahí estoy yo hola me pueden ver arriba tenemos más balas de escopeta wow, que montón de balas tengo agarrémoslo tengo bastante espacio si nos dicen que guardemos en un lugar donde no se supone que debería guardar vamos a hacerlo oh, watercool hacia donde vamos ahora? creo que ya sé donde estamos creo que estamos en si no me equivoco si la parte del cocodrilo gigante que nadie sabe de donde salió es un enemigo muy extraño es un enemigo bastante extraño ah, Ada ah, Ada mirenlo ahí se ve se supone que está bajo el agua ¿no? pero eso está ahí como puesto oh no corran, corran miren el caimán y es muy grande ah, hasta falla el falla el el es muy grande parece un dinosaurio ah ya llegó no uff lo maté apenas lo maté apenas justo a tiempo pero claro es un es un enemigo muy extraño es una escena muy rara un tanque de gas y de repente matamos a este cocodrilo gigante en este lugar tan extraño pero bueno, así funciona y vamos a ver donde se encuentra Ada que ya hemos visto como era el lugar pero no cerraron la puerta área de parece que toda la basura de la ciudad oh, más cinta ha sido tirada aquí bueno, no hay nada más así que vamos a buscar a Ada que está ahí como estoica ¿no? Leon ah... esta caimán no hace las cosas más fáciles quieta Leon te lo haré ha, nos van a curar no sabemos con qué pero ya nos vendó eso también te da no lo mencionas acabo de descubrir John está muerto oh, mataron a John no importa vamos a salir de aquí más pronto, mejor entramos pronto, mejor así que Annette nos dijo que mataron a John el novio de Ada así que ahora está libre vamos con Ada hacia dónde vamos hacia dónde vamos vamos a recoger primero el documento hay algún tipo de código o algo así creo que no no tenemos la medalla de el águila algo más no nada más y aquí tenemos que usar la válvula nuevamente es una válvula muy útil ¿no? sirve para muchas cosas hay otro juego creo que Resident Evil Revelations creo que es donde tenemos que pasar por un lugar muy parecido por un por una ventilación y regresamos a la parte de la secantarilla ¿no? donde están los cuerpos de los agentes estos que quisieron robarse el virus vamos ahora vamos con Ada vamos juntitos ahora hay zombies que montón hay corre Ada corre nos vomitan en el agua creo que nos pueden agarrar desaparecieron las arañas ¡oh! utilizamos esta ¡bien! ¡ay la araña está detrás de nosotros! vámonos Seida no no espera que pasara por mí pero bien ¡oh! estamos como en una especie de ¡oh! ¿qué sucede? ¡qué miedo! no me gusta esto es como una especie de mina ahora pasamos una hora parte todavía más profunda ¿no? y llegamos y llegamos hasta lo que parece ser si no me equivoco ¡oh! eso sale en el Resident Evil 0 también vamos a poderlo ver en el gameplay de Resident Evil 0 ¿no? esto es una parte donde los dos juegos se combinan cuando vamos a llegar a la parte que es como un tipo fábrica planta de tratamiento o generadora de energía no recuerdo bien estos mismos teleféricos salen en Resident Evil 0 y vamos a verlos muy pronto también para que podamos hacer la comparación de ellos son casi iguales el juego termina en el mismo lugar Resident Evil 0 y Resident Evil 2 terminan en esa planta ¿no? los dos llegan al mismo lugar no me explico cómo pero sí así que estos son exactamente iguales a los que aparecen en Resident Evil 2 es 0 y podemos compararlos y pueden ver el video de gameplay donde saldrá la parte del teleférico en Resident Evil 0 también son muy parecidas hasta la imagen y todo es casi idéntica cuando dejamos la mansión Spencer perdón la el el cuando dejamos el laboratorio de Umbrella en la montaña de Arkham es ahí donde nosotros entramos a este tipo de teleférico ¿no? yo la verdad aquí no tengo necesidad de gastar balas porque Ada me hace el favor de de darle me arrancó una uña y creo que hemos dejado por completo detrás a la comisaría ¿no? este escenario tan icónico de este juego lo que la mayoría de gente recuerda de este juego para llegar a una parte más creo que es una planta de tratamiento laboratorio o algo así necesito algo para encenderla pero realmente no sé para qué funciona podría encenderla pero realmente no me recuerdo para qué sirve esa luz aquí donde estamos zombies vamos a... tú puedes aquí es donde tenemos que utilizar Ada Wong para que limpie nuestro camino ella tiene balas infinitas así que podemos dejar que ella haga el trabajo vamos Ada, tú puedes balas balas ah alguien mire por detrás creo que no vamos continuamos por acá no alguien mire por acá más zombies más zombies vamos Oye, tú puedes no se ponga detrás mío dispare la amo como... realmente aquí es donde la amo tener... tenerla a ella muy cerca porque ella se encarga de... de matar a los zombies vamos, tú puedes falta uno y ella dispara súper rápido y ella dispara súper rápido dispare ¿ya? ¿acabó con todos? ¿Eira? ¿acabó con todos? creo que sí, ¿no? ¿y aquí qué? ¿está solo él? ¿nada de más? oh partes de escopeta partes de escopeta ¿y esto? ¿para qué las utilizo? dice como partes para una escopeta pero ya tengo una, ¿no? muy bien, Eira buen trabajo me ahorró muchísimas balas realmente demasiadas balas ¿qué más hay por acá? ¿más zombies? hay una metida hay una metida no puedes, Eira vamos eso, muy bien acabe acabe con todos ellos bien me ahorré demasiadas balas estoy tan feliz ¿ya? ¿todos murieron? ay metida quítese muy bien ¿por qué esos eran todos, no? son demasiados una planta azul no, dos plantas verdes heida sálvame tiene demasiadas balas bien tengo muchas cosas, ocupa una caja ¿será que aquí hay una? necesito una necesito una bien este es el mismo cuarto donde no llega a dar el recién igual cero es exactamente el mismo creo que vamos a quedar aquí este ha sido el gameplay del juego resident evil 2 en conmemoración por decirlo así para recordar un poco sobre cómo es este juego para prepararnos para la salida del juego resident evil 2 remake este ha sido el canal araya games y yo espero que les haya gustado mucho este gameplay que puedan acompañarme en el siguiente vídeo yo soy sebastián araya y este es el canal y